¿Qué es el circuito? En todo momento para, sea cual sea la condición, salir y dar lo mejor. ¿Qué falta a vos o al auto para ganar? ¿Cuál es el poquito ese que está faltando? Un poco de trabajo, creo que vamos creciendo como equipo, eso no tengo dudas. Y bueno, obviamente encontrar un auto que nos permita poder estar peleando adelante y bueno, obviamente de mi parte también, seguir creciendo junto al equipo para poder estar cuando aparezca el auto. ¿Apuestan a esta o por ahí el desarrollo es para más adelante? En realidad uno un poquito apuesta siempre a todas, más allá de que por ahí a veces no se dé. Todas las carreras estamos con la esperanza de poder ver un buen resultado, así que creo que hay que empezar de a poco y bueno, lo principal hoy es poder hacer un podio estar entre los cinco sería la verdad que una inyección anímica muy buena para todos. y bueno, a partir de ahí seguir pensando a poquito y tratar de lograr una victoria entre el fin de año.